Bienvenidos a Más que goles, con el mejor debate en fichajes, análisis, alineaciones y mucho más en... Más que goles. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Aquí, me llamo Dani y hoy traigo otra entrevista aquí para Más que goles. Hoy te entrevistamos a la pichichi del Real Betis femenina, a Priscila. ¿Cómo estamos, Priscila? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por hacerte la entrevista. Nada, un placer hablar con vosotros. Nos gustaría saber, ¿cuándo fue el momento que decidiste empezar a jugar a fútbol? ¿Era de muy chiquitilla? Sí, la verdad es que no fue una decisión, ¿no? En el barrio casi todo el mundo jugaba a fútbol, casi todos los niños y las niñas y que bueno, cada vez que bajaba a jugar a la calle, pues jugábamos a fútbol, entre otras cosas. Y poco a poco así sí que es verdad que desde que era pequeñita he estado con una pelota a los pies. ¿En tu época jugabas en...? ¿Habían equipos mixtos o solo eran masculinos? No, no, al revés. Yo empecé jugando siempre en un equipo femenino. Aunque parezca extraño, hicieron, porque habíamos muchas niñas que jugábamos y el club decidió hacer un equipo femenino e inscribirlo en la habilidad femenina. Así que desde siempre he jugado en un equipo femenino, excepto en el colegio y en la calle que he jugado con niños, el resto siempre es femenino. Qué suerte, porque siempre decían que siempre era un equipo, aunque no había equipos femeninos, que tenías que jugar con mixtos y no lo se veía bien por el tema del estigma que había antes, de cómo una niña iba a jugar con equipo de niños, etc. Pero bien, el club donde jugaste es bien. Sí, la verdad es que sí. He tenido compañeras que sí que han jugado en mi equipo mixto, o sea, con niños y nunca han tenido ningún problema, aún siendo de mi edad. Y bueno, era más problema de la gente de fuera que de los propios niños o del club o, en sí, de los padres. Pero generalmente no solía haber ningún problema. Por eso sí es verdad que no he jugado en un equipo masculino, aunque no me hubiese importado, la verdad. Seguro que hubiera sido de las mejores. Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Al final jugar con niños también te da otra cosa, ¿no? Con otro carácter que tienen ellos, otra forma de competir, pero bueno, si hubiese intentado también hacer un buen papel. Cuando eras pequeña, ¿en qué jugador o jugadora te fijabas? Cuando eras pequeña me gustaba Robert Yardy. Fíjate, un extremo izquierdo que tenía el Betis hace bastantes años. Y luego, así también me gustaba mucho Zidane. Zidane también me ha gustado mucho. Y de delantero yo diría que Ronaldo, pero el brasileño. Nazario. Sí, Nazario. Ronaldo, Nazario me ha gustado mucho. Aquí hay muchos que dicen Ronaldo, no. Ahí está Cristiano y está Ronaldo. Esa que diferenciaba. Sí, sí, bueno, verdad que el apellido al final de Cristiano es Ronaldo y se conoce como Ronaldo. Pero bueno, sí que a mí me ha gustado el brasileño. En Nazario. Sí, me parecía muy bueno el delantero. Con 17 añitos te fuiste a Sabadell. Sí, más o menos 17. O si no 18 recién cumplimos, me fui a Sabadell porque en Andalucía no había un equipo fuerte en primera división. Entonces quería seguir dando pasitos hacia adelante y tuve que irme para allá. ¿Y fue muy duro salir de tu núcleo familiar? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Como en casa se está en muy pocos sitios, entonces dejar a la familia y a mi hermana en aquel entonces irme bastantes kilómetros lejos fue duro. Los comienzos fueron bastante duros, pero bueno, te vas adaptando y al final a la distancia te vas acostumbrando. Bueno, acabaste ganando un título, ¿no? Ahí en Sabadell. No, cuando yo estaba, no, en la Copa que ganó en Sabadell fue el año antes de mi hermana. Ah, vale, vale. Pero no tuve la suerte de ganarlo. Lástima, bueno. Pero luego con el Atlético de Madrid te resaciste. Sí, por fin, por fin. Estuve con bastantes clubes intentando conseguir títulos y no sé, no personalmente y bueno, al final lo he conseguido, que es lo que cuento. Hombre, a ver, eres la delantera del Atlético de Madrid con más goles en toda su historia. Eso te llena de orgullo. Hombre, claro, me llena de orgullo, ¿no? Yo sí espero, la verdad, que lo superé gente que también lleva ahí muchos años y que también se merecen tener un título así, pero de momento sí, de momento en bastantes temporadas conseguir meter ciertos siete goles y bueno, de momento es gratificante, ¿no? Tener ese título. Y sobre todo el cambio, el cambio de jugar en el Atlético de Madrid al Betis, aunque creo que se te nota que eras del Betis desde chiquitita. Sí. Sería muy difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Sí, fue difícil, pero es algo que siempre he querido, es algo que yo pensaba, a ver si el Betis tiene el equipo feminino, a ver si haciendo la primera, a ver si, a ver si. Y bueno, he ido cumpliendo todo y al final he cumplido otro sueño más grave que era vestir la camiseta de mi equipo, ¿no? Que aunque estoy muy agradecido al Atlético de Madrid y es como mi segunda casa, al final el equipo de, en mi equipo de siempre ha sido el Betis. ¿Qué jugadora te ha sorprendido más a nivel futbolístico y personal? Yo creo que hay una, yo creo que hay una. Ay, a nivel futbolístico. Yo creo, yo creo que... No sé, no se puede, yo podría decir que una. No. ¿Tú quién crees que, no sé, quién crees tú? Yo creo que, creo que es Rocío. Hombre, Rocío tiene todavía mucho más gente mejora, evidentemente que personalmente es un gran apoyo para mí, ¿no? Por eso, yo digo, personalmente es Rocío, para mí. Claro, personalmente es un gran apoyo para mí, nos vivimos ventas, compartimos vestuarios, estamos mucho tiempo y el apoyo más cercano. Pero sí es verdad que profesionalmente y personalmente, no sé, no podría quedarme con uno, ¿no? Bueno, Vanessa García, que ha sido centrada del Atlético de Madrid, a mí personalmente y profesionalmente me ha parecido una jugadora 10, súper comprometida. Amanda me parece una tía súper profesional. Lola Gallardo, Adriana Martín, por ejemplo, me parece una delantera 10. Natalia Pablo, no sé, es que he compartido vestuarios con tantas que decirte una sola. Silvia, me seguí, para mí no me gustaría entrar en el medio campo, no sé, no me podría quedar con una, ¿no? Ausi Jiménez, la delantera que tuvo Silvia hace años, Mar Prieto, no sé, es que ha habido tantas que no podría quedarme con una. Hay muy buena base de jugadoras en España. Sí, sí, yo creo que hemos tenido y seguimos teniendo jugadoras para largo y ojalá eso no pare, ¿no? Ojalá se refleje en resultados internacionales. Sí, sobre todo este Mundial, sus 17. Sí, a la vista está, ¿no? Sí, la verdad que en categorías inferiores siempre o casi siempre hemos competido muy bien, ¿no? Sus 17, sus 18, ¿no? Sus 19, que no sé, hay tantas categorías ahora que me pierdan. En tu época no había intentado, ¿no? No, no, había dos, hubo una u otra, hubo sus 19, hubo absoluta. Entonces, que eso se refleje en un futuro como se está reflejando ahora en la absoluta es importante, ¿no? Que al final los títulos, luego en relación a la absoluta, ahí daríamos un gran golpe en la mesa a nivel internacional. Una pregunta, sí, pero yo creo que me vas a decir sí, seguro, porque se te nota. Hay que pedirle al presidente del Betis, jugar en el Benito Bellamarín, el Betis Sevilla. Hombre, claro, todo el mundo quiere, ¿no? El club también lo quiere, queremos todo el mundo, el Betis Sevilla quiere que un delbí femenino en el Benito Bellamarín, pero no solo depende de nuestro club, depende de muchos factores. La fecha en que cae, ya lo están mirando de Semana Santa, es una fecha completada en Sevilla. Necesitas cierto tipo de seguridad pública, que a lo mejor no hay para esas fechas disponibles. Todo se baraja desde el club. Estarían encantados, igual que nosotros, igual que toda la afición, pero es complicado. De hecho, yo sé exactamente qué fecha cae el Betis, porque lo han comentado varias veces y ojalá se pueda, pero se prevé bastante complicado. O sea, es un sueño, o sea, como ya me estás diciendo que ya se ha comentado, es un sueño hacerlo. Sí, claro, a todo el mundo nos gustaría, ¿no? Tanto al club como a nosotras, como a los propios aficionados. Pero ya te digo, se baraja la posibilidad, pero creo que va a ser muy difícil. ¿El momento más especial en tu carrera deportiva? ¿Cuál definirías? ¿Qué fue? Especiales hay muchos, pero yo si me tengo que quedarme, me quedaría con el Mundial de Canadá. Una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, claro, yo creo que es irrepetible e inolvidable, ¿no? La experiencia de estar allí con tantas selecciones, vivir el espectáculo deportivo que era, ¿no? Cómo he estado organizado, la importancia que le daban, todo. Yo creo que eso ha sido lo más especial. Y hablando de la selección, el día que te llamaron, ¿cómo... ¿Qué sentiste ese día? O sea, ¿en qué momento estabas? ¿No te lo creías? Pues mira, estaba trabajando y mi compañera me encabezan medio permiso para poner internet, porque se dio en directo, y allí estuve escuchándolo, y lo primero que sentí es esa alegría, y bueno, se estaba hablando, evidentemente. Y esa alegría, ¿no? A tantos años de carrera, que al final, que te lo recompense con un Mundial, para mí fue muy importante. Y la verdad que fue como mucha alegría, mucha, mucha alegría, la verdad. Claro, o sea, es el momento único que sueña toda niña que haya jugado fútbol, representar al equipo nacional. Sí, en general, cualquier deportista, ¿no? Cualquier deportista sueña con ir al Mundial o una Olimpiada y sí traerte una medalla, ¿no? Pero en principio, todos los deportistas queremos, pues eso, llegar a lo más alto. Y hablando sobre todo de eso del proceso de la Liga Iberdrola, ¿crees que hay mucha diferencia entre hace 10 años y ahora, no? Sí, la verdad es que entre hace 10 años y ahora no hay tanta diferencia. Lo que hay diferencia es desde hace dos años para acá. Desde 2015, aproximadamente, tres años o así, es cuando se está notando en la inyección que nos ha dado Iberdrola al fútbol femenino, sobre todo que, como yo digo, la gente pasa mucho tiempo viendo la tele. Y si algo sale en la tele, es que es muy importante. Así que el empujón que nos ha dado Iberdrola para ser más visible se nota. Se nota en muchos sitios y la verdad es que ojalá que siga así y tengamos un lugar, ¿no? Sí, que se reconozcan, por ejemplo. Sí, que se nos reconozcan como deportistas y ya está, ¿no? La labor que hacemos y como cualquier otro deporte, ¿no? Ojalá todos los deportes fueran tan seguidos como el fútbol masculino, pero por desgracia no es así. Entonces, siempre que sea televisado ayuda a que sea seguido. Por ejemplo, no sé si hubo una polémica sobre un equipo femenino que ganó la Copa Libertadores y se ve que el premio del club, del premio metálico del equipo femenino, ha ido al equipo masculino. Sí, la verdad es que no me extraña. Creo que actualmente en España no pasa. Creo que no pasa eso, pero no me extraña que los clubes hagan eso. Tengo hace años, he escuchado una noticia sobre algún club que buscaba patrocinador para el femenino, pero resulta que luego lo invertían en otra cosa. O sea, que en España eso creo que ha pasado, pero actualmente tengo constancia de que no. Creo que los clubes están apostando en España por el femenino y que invierten bastante, de hecho. Entonces, bueno, pues no me extraña que igual que nosotros, no estamos igual de avanzado que el norte de Europa, que los otros países no estén igual de avanzado que en España. ¿A nivel personal de vestuario? ¿Te consideras el hola Joaquín del vestuario? No, que baja, para nada. Soy bastante payasa, eso tengo que reconocerlo. Y cuento muchos chistes, pero muy malos, muy malos. Pero no, no me siento hola Joaquín, soy nomás del vestuario. Tenemos un vestuario súper ameno y nos gusta gastar bromas prácticamente a todas. No, yo gasto alguna que otra más, pero no mucho más, no mucho más. No, por eso a eso me refiero, que como se ve que Joaquín es el que anima, es el que hace grupo. Sí, bueno, él es un vestuario mediático ya, prácticamente, tanto en el vestuario como fuera de él, pero yo no, yo no. Yo hago grupo. Tú eres Priscila, máxima voleadora del Atlético de Madrid, y estás ahora, y porque Alba Redondo ha marcado, si no estarías pichichi. Sí, pero es verdad que estoy metiendo goles, pero la verdad que yo no le doy la importancia que le está dando todo el mundo, te lo prometo. Yo creo que los goles son para ayudar al equipo, y bueno, que si estoy en racha, eso es bueno para el equipo. Y que a mí se me termine la racha cuando otra compañera la pique. Eso es así. Al final ganamos todas. Y lo que te digo, no me gusta compararme con ningún jugador, porque nuestro nivel mediático y de profesión es totalmente diferente. Entonces, es verdad que en el vestuario hay que hacer los grupos, prácticamente todas. Estamos todos juntos, siempre, y cualquier ocasión es buena para unirnos, ¿no? ¿En qué posición te gusta jugar más? Pues, creía que de extremo, pero este año me está gustando más hacer de la empresa. O sea, te gusta de extremo, pero, lo dicho, tantos goles es una pasada. Sí, ahora le estoy cogiendo el gustillo, sí, sí, le estoy cogiendo el gustillo a ser delantera. La verdad es que no encuentro gusto en el equipo, y en cualquier posición ofensiva, bueno, me gusta más o menos, me gusta tener, intento hacer algo más posible. De los 16 equipos, hemos estado mirando, de los 16 equipos de la Liga de Venedorola, solo vosotras y el Rayo Vallecano, lo dirige una entrenadora. Es digno de orgullo, eso. Hombre, sí, la verdad es que hay muy poca gente de verdad todavía, pero, bueno, yo creo que muchas se están formando para el día de mañana poder ser entrenadoras, ¿verdad? Que antes, pues, casi nadie se formaba, o casi ninguna, cuando dejaba el fútbol, le interesaba. Y ahora sí, entonces yo creo que, bueno, están igual preparadas que los hombres. A mí lo que me gustaría ver a alguna mujer en algún banquillo de primera división masculina. Sí, como, bueno, actualmente hubo en Francia, creo que fue, en Francia, y también ahora en la NBA se está viendo. Sí, pero una, por eso. Eso es lo que me gustaría ver, que de verdad haya igualdad en todos los puestos y que no se mire el exceso, sino la cualificación que tenga, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Es que decimos que España ha sido siempre un país muy machista, en ese sentido. Sí, en Andalucía hemos visto las elecciones ahora, como nos han salido. Bueno. No sé si ha sido muy machista, o será muy machista, o veremos que no se para, pero históricamente sí, históricamente ha sido muy machista. Esperemos que eso vaya cambiando, que ha cambiado un poco, bastante, la verdad. Pero bueno, todavía tenemos que seguir dando pasitos. Hace poco, no sé, ¿conocés a Sara Monforte? Sí. Estuve hablando con ella hace poco, actualmente está entrenando al Villarreal. Lo sé, lo sé, la sigo y me alegro mucho. Es una tía como jugadora, es una tía espectacular en el centro del campo, organizadora y defensiva, y la verdad es que me alegro mucho. Yo creo que puede ser buena entrenadora por sus cualidades, y esperemos a ver qué papel hace con el Villarreal, que seguro que será bueno. Sobre todo por tu veteranía, a las chicas, niñas que nos estén escuchando, ¿qué les dirías que su sueño actual es estar jugando, jugar fútbol y llegar a jugar en categorías altas del fútbol femenino? Yo les diría que trabajen siempre con humildad, que respeten a sus compañeros y a sus adversarias, y que luchen por lo que quieran. Esas tres cosas sobre todo. Y por último, ¿un sueño? ¿Un sueño? Ver al peti femenino en lo más alto de la clasificación. Muchas gracias, Priscila. De nada, no hay de qué. Para finalizar, normalmente solemos pedir que al entrevistado nomine a un conocido o amigo. Hombre, pues evidentemente tengo que nominar a Rocío, al menos como nomino a la otra, así que nomino a Rocío. Vemos que hay una relación amor-odio sano, ¿no?, con Rocío, en redes sociales. Sí, nos queremos y nos matamos. Lo pasamos bien, la verdad es que pasamos bien el tiempo libre. Nos reímos la una hacia la otra y, bueno, por lo que se ve, por los mensajes que nos llegan, también se ríen mucha gente. Entonces, bueno, hacer feliz no cuesta trabajo. Sí, sobre todo. Yo cuando os veo por redes sociales es muy divertido, la verdad. Vale, no. Pues muchas gracias por todo, Priscila. Espero que te haya gustado la entrevista y te seguiremos en la Liga Verdrola y a por todas. Vale, Dani, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo. Nada, un saludo. Hasta luego.